Es necesario poner el tema, creemos que es necesario plantear la moción que haya, que una empresa se ve necesaria, tiene que hacer esto de estilo vacío, se entiende de 10 personas hacia arriba. Bueno, la idea es que haya un diálogo previo con los trabajadores para ver con tiempo qué es lo que va a suceder, cómo se proyecta, qué condiciones, cuáles serían las alternativas, qué capacitación se puede hacer o la reconversión, que no siempre es exitosa, pero se puede arreglar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo más tiempos muy complejos, en el sentido que han desaparecido, a lo mejor algunos oficios, pero también aparecen otros nuevos, o algunos son reemplazados por la vía de la inteligencia artificial, y por lo tanto tenemos que capacitar a nuestra gente en los nuevos desafíos, y entonces prepararnos cuando una empresa tenga que, lamentablemente, que hubiese un despido, hacerlo de una manera mucho más armoniosa, en previo acuerdo en lo posible con los trabajadores, porque es nada más dramático que para hacer un trabajo. Entonces creemos que haya que poner el tema. La verdad es que lo aprobamos apenitas por un voto más, porque toda la derecha se opuso, es decir, un discurso que esto lo que hace es rigidizar, que lo que hace es impedir que los dueños de las empresas puedan adaptarse a los nuevos tiempos, y en fin, yo creo que tener un error, yo creo que es necesario, bien teniado, y generar estas condiciones. Un tema sin duda muy importante, como usted lo menciona muy bien, que se va a estar debatiendo en el Congreso en un par de semanas. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Busi, conversando sobre el trabajo legislativo y también las actividades territoriales, como es habitual, conversar junto a la senadora Isabel Allende Busi los días viernes. Senadora, también un tema importante, porque hay todavía que hay un porcentaje bastante de personas dentro de lo que refiere el tema de la salud de las ISAPRES, y se está debatiendo en el Congreso sobre la ley corta de ISAPRES, el informe de la Comisión Mixta, que se va a votar este día lunes 13 de mayo, y hablemos un poco de la importancia de esto, senadora. Bueno, de por sí es importante, porque si bien es un problema que se generó hace bastante tiempo, la verdad es que este gobierno le tenía que hacerse cargo, no podía dejar caer un sistema seguro como se conoce en las ISAPRES. Y por otro lado, ella tiene una tremenda responsabilidad por haber sido justamente tan irresponsables en torno a que no hicieron caso de las opiniones que les estaba entregando el Poder Judicial y con toda la judicialización que se dio en estos últimos años, y siguieron cobrando indebidamente hasta que se conoce como un supremazo, que la Corte Suprema dijo, no, aquí se tiene que cumplir, devolver más, y son más de eso del cargo de su pretendencia. Al final van a ser 1.250, algo así, millones de pesos, que es, perdón, muy alto, perdón, 1.250 millones de dólares, que es muy alto. Por lo tanto, había que buscar modalidades, fue difícil, se sionó intensamente la Comisión de Salud y la Comisión Mixta, o sea, el diputado y el senador se escribieron un acuerdo que tendrá que ser ratificado por ambas cámaras el próximo día lunes. Nosotros estamos citados de manera extraordinaria, el lunes a las 2 de la tarde tenemos que estar en Valparaíso. Ahora, ¿qué es lo que se prevé? Darles por lo menos 10, 12 años, no, 13 años al final de tiempo, de plazo, para que puedan pagar estas deudas, o pueden retirar utilidades, o no terminen de pagar, y esta deuda se va a pagar en ese plazo, pero ese plazo se va a ver por esta menos. O sea, si las personas son mayores de 65, mayores de 80, tienen un plazo mucho menor, no, por supuesto, los 13 años, y por otro lado, se va a autorizar un alza de plata que puede llegar a un topo del 10%, y hay otras cosas como el Consejo Consultivo, que tendrá que instalarse pronto, y en el futuro nosotros esperamos una ley específica para terminar con la preexistencia y otras cosas más. ¿Por qué era importante resolver esto? No solo por los 2.6 millones de personas que están, o estamos en ISAPRE, sino que, por supuesto, estamos hablando de esos 6 millones de personas que actualmente están en FONASA, y que se atienden con modalidad y de elección en consultas o clínicas particulares, que hoy día tienen una situación compleja porque las ISAPRE tienen unas deudas muy altas con esos sistemas, con esas clínicas. Entonces, nosotros teníamos que encontrar una solución donde no hay perdonazos, pero había que dar flexibilidades para que puedan devolver esas cantidades, y eso no se les podía exigir de manera inmediata, como ese sido lo lógico, porque obviamente las ponían en tiro y nadie quiere que tengamos un trastorno total en nuestro sistema de salud, como repito, porque son para muchas millones de personas, pero además las propias clínicas, que la ISAPRE tiene una deuda muy alta. Entonces, en definitiva, hubo que buscar estos acercamientos y estas compensaciones y concesiones para finalmente resolver este tema que esperamos en DURES, que, como digo, ha votado definitivamente a través de la Cámara y el Senado, no ha resultado esta junta. Estamos en vivo y en directo conversando junto a la senadora Isabel Allende Bussi, vía telefónicamente hablando, y también estamos a través de la multimedia. Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, estamos ahí a través de lo que refiere también la multimedia, y esto quiere a través del podcast. Senadora, también un tema que ya tenemos la sensación de empezar a vivir las elecciones, porque ya en algunas comunas hoy arranca las primarias, y con eso también arranca el calendario de elecciones 2024. Y en ese sentido, viendo la elección que se asoma en el mes de octubre, con toda la cantidad de cargos que están a disposición vía pública, queremos saber sobre esta posibilidad que existe de que las elecciones se realicen en dos días. Mira, esta fue una petición, no es una decisión del gobierno, esta fue una petición de Andrés Paglia, el director del CERMED. Yo creo que en nuestro país hay alto respeto por la institución como el CERMED. Todos entendemos que son profesionales, que es un tema de país. Nuestras elecciones sufren de total credibilidad, o sea, de confianza. Nadie de nosotros cuestiona, nunca hemos tenido un cuestionamiento de nuestros resultados electorales, presidenciales, parlamentarios, en fin. Y por lo tanto, aquí había que escuchar lo que estaba diciendo el director de CERMED. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos casi 20.000 candidatos. Porque usted sabrá, y para recordarle a nuestros auditores, qué van a hacer de alcaldes, alcaldesas, concejales, concejales, consejeras, consejeras, consejeras regionales y además gobernadores. Con cuatro elecciones diferentes, o sea, de estamentos diferentes, y hay aproximadamente 20.000 candidatos. Por lo tanto, se calcula que el tiempo de cada persona que va a concurrir a su castilla a votar va a ser alrededor de cinco minutos. Eso le da a usted más o menos 14 horas, lo cual hace imposible concluir lo que la ley establece, que nosotros tenemos ocho horas continuas, nueve en total. Por lo tanto, había que buscar una solución. Y la propuesta que hace el CERMED, y repito, porque el gobierno aceptó esta sugerencia, pero parte del CERMED, es hacerla en dos días, para evitar tanta aglomeración y para evitar estas latísimas giras, que igual van a ver, porque claro, es voto obligatorio, pero ya en mejores condiciones, y que la gente se va a tomar un tiempo, porque evidentemente no es fácil encontrar el nombre en una sábana prácticamente, sobre todo en el caso de los consejos de consejera, las candidaturas. En fin, en definitiva, creo que nos hace un daño enorme si declaraciones absolutamente desproporcionadas que escuchamos hace unos tiempos atrás, la actual candidata de Lismapé, que consideró que podía prestarse al fraude, creo que eso nos hace mal como país. Siempre hemos tenido la mejor imagen de nuestras elecciones, nunca han sido cuestionadas y no corresponde. Y creo que el hecho de la Senaduría no significa que va a haber, van a ser custodiadas como se hace por las Fuerzas Armadas, consejadas, y creo que no hay ningún peligro. Si se acepta esto, o el gobierno tomó la opinión del CERMED, es considerado que es para la ciudadanía, que tenemos que concurrir a votar, son muy importantes todas las posibilidades, todas las candidaturas que vamos a llenar, además que es de gobernadores, de concejal y alcalde, la gente tiene que concurrir a votar, además que va a ser obligatorio, pero en las mejores condiciones. Exactamente, senadora, y como usted explica muy bien, el tiempo de duración, más o menos son entre 3 a 5 minutos, como lo menciona usted muy bien, dentro de la urna, de la votación, y estos cuatro votos, que como lo menciona también, estos votos gigantes, como es el de concejal, donde la gran mayoría se pierde ahí un poco en esta elección, y claramente también lo que son los cargos públicos que están en esta elección a disputarse. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Busi, conversando vía telefónicamente hablando, y senadora, dentro del trabajo legislativo, como siempre podemos saltar al trabajo territorial, a las actividades en terreno, y dentro de ello, hay actividad, una actividad en las palmas, en el almuerzo de senadora, si podemos ahondar en este tema. Mire, me dio mucho gusto, esto fue el día de ayer, poder ir, yo me trasladaba de Valparaíso, en las palmas muy profunda, porque bastante alejado, tuvimos la posibilidad, por día, en el hogar de una de las personas dirigentes allí, tienen organizado un comité de salud, un comité de agua potable rural, las juntas de vecinos, me gustó mucho conocer, eran como 6, 7 personas, todas, digamos, participantes de algún tipo de organización, creo que ellos, como están bastante alejados, intentan encontrar soluciones a sus dificultades, y por lo tanto, me dio mucho gusto conversar con ellos, y bueno, vamos a trabajar con, sobre todo la PR, que creo que a través de la Subdirección de Horas Hidráulicas, y yo les contaba que se ha creado especialmente, esta subdirección, y que se va a crear a nivel también regional, y por lo tanto, va a acercar mucho más, a nuestros sistemas de agua potable rural, con las autoridades, para ir solucionando temas, que se van presentando, y otras cosas que estuvimos conversando, y yo ahora voy en camino, a la, por eso no pudimos hacerlo por Zoom, a una entrevista, con el subsecretario de redes, porque me interesa mucho, también poder conversar, un poco temas que ahí salieron, pero sobre todo, temas que yo traigo, por ejemplo, con Juan Fernández, que el consultorio, que es nuevo, se construyó en el 2018, o se entregó en el 2018, y lamentablemente se llueve, me interesa mucho, que sigamos hablando, con las autoridades, para garantizar, que se compre el terreno, una vez que ya se tomó la decisión, donde podría ser, el futuro hospital, Van Buren, hay otros temas, que vimos alguna vez, en la ciudad de Los Andes, con el hospital, que me interesa mucho, también recordar ahí, entonces creo que siempre es importante, conversar con la autoridad, y ver, también en la preocupación, como país, y yo mi recomendación, que le haría a las personas, es que sobre todo, se puedan vacunar, están disponibles vacunas, para la influenza, para el COVID, no confiarse, hay bastantes virus circulando, digamos, y se juntan en el invierno, y creo que sobre todo, adultos mayores, con mayor razón, deberán preventivamente, tomar estas vacunas, sobre todo pensando, que la influenza, es propia, de esta época del año. Exactamente senadora, en esta época del año, donde la carga viral, es bastante alta, es bastante concentrada, y una mezcolanza, de virus que anda ahora ahí, y a cuidarse, a vacunarse, este es el llamado. Senadora, también dentro, de lo que refiere, esta entrevista, queremos ahondar, sobre el oficio, por intoxicación, de niños y niñas, en Quintero, un tema muy, pero muy delicado senadora. Sí, es bien difícil, seguir entendiendo, qué es lo que pasa, porque nunca logramos, saber a si es cierta. Escuché por ahí, un dirigente, de ventana, porque pensaba, que ya se cerró, entonces, los dirigentes, fueron trasladados, o se jubilaron, anticipadamente, otros, se trasladaron, a otras divisiones, y decían, bueno, nos echaban la culpa, nosotros, y ahora tenemos estas intoxicaciones, y ya nos afectamos. No sabemos si es así, sabemos que tiene que ver con las condiciones climáticas, sabemos que genera, a veces, problemas, pero, como hay un conjunto, industria, y por lo tanto, tiene que aplicarse lo que se llama los episodios críticos, que se implica, que tiene que disminuir sus actividades, las distintas empresas, que están allí presentes, pero duele, y molesta, y es preocupante, que tengamos escolares, que se sienten mal, intoxicados, que tienen que llegar a su cepamo, al hospital, a ser atendidos, y esto se ha dado dos días seguidos, y creemos que hay que, bueno, uno de mis asesores, poco contacto, con el nuevo delegado, que está especialmente asignado, para preocuparse de la situación de Quintero Cuchuncadía, así que esperamos los próximos días, poder reunirnos con él, y saber, a quién se acierta, cuáles son las mejores medidas, qué es lo que se prevé, y cómo vamos a hacerlo, porque en esta época del año, viene justamente ese tipo de episodios, que no debiera ocurrir, aparentemente, no logramos controlar, se supone, que tiene que ver con los compuestos volátiles, hogares con volátiles, no lo sabemos, tenemos que dilucidarlos bien, pero no es aceptable que tengamos niños y menores y escolares en esta situación. Totalmente, de acuerdo, senadora, una situación bastante grave, que no es de ahora, viene hace bastante tiempo, y también diferentes informes y estudios también de la televisión han demostrado también enfermedades cancerígenas detrás de todas estas contaminaciones que tiene todo este sector, como le llaman la zona de sacrificio, Puchuncadía y Ventana. Estamos junto con la senadora Isabel Allende Busi, conversando de los trabajos legislativos, también el trabajo territorial. Senadora, como siempre decimos, el pauta libre, algún tema en particular que quiera ahondar, senadora. Bueno, mire, aprovechando de que es justamente este fin de semana, normalmente es el 10 de mayo, pero se va a hacer, el fin de semana, un abrazo para todas esas madres biológicas, no biológicas, todas esas mujeres, madres, sobre todo, muchas veces torceras, que son jefas de hogar, pero también en particular, en particular, con el dolor que tiene esa madre, en concreto, para el que murió, el profundo dolor y frustración, impotencia, y garantizarle que como país es inaceptable lo que ha pasado, tenemos que ir hasta el fondo con la justicia, tenemos que ir hasta el fondo con la verdad, y tenemos que sancionar a los culpables. Entonces, creo que es lo único que podemos decir porque ya tuvimos un episodio increíblemente doloroso, si no me recuerdo mal, fue el 2005, 2004, 2005, en Altuco, y esperábamos que nunca más tuviésemos que escuchar de maltrato o de exponer a nuestros concritos, que lo hacen, en algunos casos obligatoriamente y en otros voluntariamente, y que el Estado, por lo tanto, ya hace estos llamados a través del Ministerio de Defensa, por supuesto, a través de la movilización que se hace, digamos, a través del ejército, pueda incurrir en conductas que son tan, tan graves o desproporcionadas y además más graves aún que sea recién conocido, que hay otro concrito al cual puede ser que tuvieron que amputarle una mano, entonces estamos realmente con una sensación de dolor, de molestia, y yo quiero dedicárselo entonces a todas esas madres que confiaron que entregaron a sus hijos para que recibieran destrucción, no para que fueran maltratados y por lo tanto aquí hay que ir hasta el final con la justicia y la verdad. La opinión de la senadora Isabel Allendebus y acá en las entrevistas galácticas como es habitual todos los días viernes conversando sobre el trabajo legislativo, territorial y toda la actualidad política semana a semana. Senadora, desde acá, desde la provincia de San Antonio, obviamente nos sumamos a sus palabras, a los saludos a todas las madres que comercialmente se celebra el domingo pero hoy es el día mundial del Día de la Madre para todas nuestras madres como ustedes mencionan muy bien, biológicas sino biológicas que es muy importante también mencionarlo el sentido de la maternidad en todo su sentido y también los derechos ahí nos sumamos también a los derechos hacia las mujeres en la igualdad de género en todo su sentido. Senadora, desde acá. Y sobre todo la colaboración porque esto de que las madres tienen que responder solas que es un poco menos que la maternidad y inclusive responsabilidad a las mujeres eso no es aceptable en el siglo XXI ya llegó la hora de mayor colaboración de corresponsabilidad de compartir las tareas como madre, padre, hogareña de todo tipo así que un abrazo a todas esas mujeres que aceptó sin tres jornadas y sobre todo aquellas que se hacen cargo también de adultos mayores no autovalentes y que es un trabajo tremendamente agotador sin descanso y que llegó la hora de ir avanzando en una red de cuidadoras que siempre he dicho que es la única manera de que haya un refuerzo y que haya una posibilidad para que esas mujeres nos sigan como corresponde hasta el día de hoy como lo hacen mejor hasta el día de hoy así que un gran abrazo para todas todas esas mujeres que en distintos planos cumplen haciéndose cargo de sus madres haciéndose cargo de sus hijos y muchas veces muy solas muchas de ellas así que un gran abrazo para todas con mucho cariño y en el día de hoy que realmente es el día de la madre exactamente un abrazo senadora que tengamos un fin de semana y esperemos seguir fortaleciendo estos diálogos para fortalecer y para educar también a nuestra comunidad acá en la provincia de San Antonio muy bien muchas gracias un gran cariño hasta luego hasta luego que esté muy bien gracias 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 gracias